El evento se acopla un poco a mi estilo Acepté el llamado del organizador de ese evento Acepté pelear en el evento, el barrio Y ahora estoy entrenando Y vamos a ver que también se puede demostrar Porque es mi estilo, yo sé que puedo ganar ahí Vamos a ver un tolentino ya más acomodado Para los que no saben, tú tienes una base de boxeo Vas a también golpear con las patadas Te vamos a ver, digamos, en un estilo Que tú te sientes cómodo pero que la gente no conoce Claro Es un estilo que se acopla bastante a mi forma de pelear Por eso pienso que se me van a facilitar las cosas también ahí Pero todo depende del entrenamiento también Por eso ya con tiempo estoy entrenando fuerte Ya que había dejado un buen tiempo de pelear Había casi ocho meses que no peleo Y estoy regresando a entrenar ahora para esta pelea ¿Tú qué prefieres pelear, tolentino? ¿NMA o K1? Yo prefiero pelear ese... Las dos disciplinas se desacoplan Porque también ahora he entrenado bastante suelo Y K1 también que es patada y puñete Rodillas También, o sea, para los dos Para los dos doy igual, pero... ¿En qué peso vas a pelear, tolentino? En 62 kilos En 62 kilogramos ¿Sabes en este momento quién es tu rival o todavía no sabes? No, todavía no sé Pero ya están... Ya creo que tienen el nombre, ¿no? Falta que confirme y ya tendré el nombre del rival Ya te veremos en acción este 29 de abril Después de mucho tiempo aquí en Perú Para la gente que te sigue Para la gente que te conoce Hazle una invitación a que vayan a apoyar a... A Jerry Tolentino Bueno, o sea, la gente que... Que siempre confía en mí Y que le ha gustado como peleo Espero que ese día estara presente, ¿no? Y... Y para que esté ahí la barra, ¿no? Para que dé más... Más fuerza, más ánimo, más coraje a uno Como siempre lo han hecho Bien, Tolentino Estaremos pendientes de tu... De tu actuación ese día Y suerte en tu combate Ya, gracias a usted también Y a la Escuela Fídula Inque FC Por el apoyo y a algunos otros campos Gracias Mucho Gracias a usted... Gracias a usted... Gracias a usted... Gracias a usted... Gracias.